Hola queridos amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos y todas muy bien, como siempre. Hoy vamos a hablar de algunos presos, de la reacción que tienen de las sentencias delante del juez y de sus rostros. ¿Qué elementos nos llaman más la atención en este tipo de delincuentes? ¿Estáis preparados? Pues vamos a ello. Bien, pues ya estamos aquí. Vamos con el primer caso. David Adam Pate, un satanista que fue arrestado en el año 2013 por terminar con la vida de su amigo, quien recibió más de 40 puñaladas, casi nada. Pues bien, si os parece, vamos a analizar su rostro, el rostro de David. En primer lugar, podemos ver muchos tatuajes invasivos en el rostro, lo que siempre significa gran rebeldía, como ocurre con todos los presos del Salvador, ¿verdad? Continuamos con unas sienes extremadamente hundidas, lo que produce ideas laberínticas y una posible locura, por dar tantas vueltas, por pasarse de rosca, con los pensamientos, como se suele decir. Después vemos una frente muy redonda y no diferenciada, con una falta de reflexión y de meditación muy presentes. Seguimos con unos ojos pequeños y muy hundidos, lo que significa siempre trastornos mentales psicóticos, como por ejemplo, la esquizofrenia paranoide. Y vemos también una oreja malformada, lo que significa también desequilibrios mentales. David afirmó disfrutar matando a su amigo, y como no podía ser de otro modo, fue condenado a cadena perpetua. Bien, casi nada, ¿verdad? El siguiente criminal también es satanista y se llama KSBOBIS, condenado por asesinar y desmembrar a tres hombres en Massachusetts. Y además, maldijo a todos en la corte. Casi nada, ¿verdad? Pues estamos delante de todo un trastornado. En primer lugar vemos unas sienes extremadamente hundidas, lo que produce ideas excesivamente laberínticas, desencadenando locura en la mayoría de los casos. Seguimos con un trastorno dismórfico corporal, porque claro, él al ser satánico, satanista, quería parecerse al diablo, o lo que a él le parecía, que se parecía un diablo, lo que era satanás, ¿verdad? Muy lejos de la realidad. También vemos unos ojos pequeños y muy hundidos en sus órbitas, lo que ya sabemos que produce trastornos mentales psicóticos. Vemos unos pómulos, asimismo, muy dilatados, lo que es imposición de la propia voluntad, por las buenas o por las malas, sí o sí. También tiene una nariz en punta. La nariz en punta siempre son palabras hirientes, son personas desagradables e insultantes a la hora de hablar o de transmitir lo que piensan. Asimismo vemos una boca cerrada en cremallera. Ya sabemos lo que significa la boca en tensión apretada, con apenas labios y cerrada en cremallera. Siempre crueldad, odio y una gran tensión que puede salir a flote en el momento menos esperado o menos oportuno de todos. Podemos ver como a través del análisis facial coinciden muchos de los elementos de este tipo de delincuentes. Increíble, ¿verdad? A continuación seguimos con un caso espeluznante, terrible, el caso de un matrimonio. El padre, Hermansi, abusó de sus tres hijas durante 14 años, es decir, más de una década. Lo bueno del caso es que la madre se lo consintió en todo momento durante todos estos años. Vamos a analizar primero el rostro del padre. En primer lugar podemos ver unas sienes extremadamente hundidas, ideas laberínticas y locura, obsesión, fanatismo. Por dar tantas vueltas que desencadena posible locura y posibles trastornos mentales, ¿verdad? Continuamos con unos ojos átonos o muy caídos, lo que resta conciencia de lo que se está haciendo. Personas inconscientes, ¿verdad? También vemos un tabique, y esto es la clave en este caso, un tabique nasal extremadamente corto, lo que inhibe las emociones del sistema límbico emocional por retracción del propio sistema, sin empatía hacia los demás, sin remordimientos y dando lugar a la figura del psicópata criminal inminente. Esto es lo que tenía Hermansi, además de su boca en cremallera y la expresión de represión en su rostro, lo que significa siempre crueldad y sadismo. Ahora vamos con la madre. La madre vemos que tiene una frente en balcón. La frente en balcón no diferenciada siempre significa una falta de reflexión muy grande, de meditación y además son personas que se acercan a la estupidez. Personas influenciables. También podemos ver unos ojos hundidos y retraídos, trastornos mentales psicóticos o esquizofrenia paranoide. Es decir, se juntó el hambre con las ganas de comer. Menudo matrimonio, ¿verdad? Por si fuera poco, además el padre se enfrentó al juez insultándole y faltándole al respeto. Finalmente recibieron su merecido y hubo justicia. Al padre le cayeron 221 años y a la madre 86. Es decir, que nunca más saldrían de la cárcel. Podemos escuchar a continuación el testigo de su hija. Increíble. Bien, y ahora nos vamos a Colorado, Estados Unidos, con Abel Gallegos. Este señor, junto a dos amigos más, terminó brutalmente con la vida de Simón Duran, el año 2018. Bien, en primer lugar podemos ver muchos tatuajes invasivos en su rostro, lo que ya sabemos que significa rebeldía, rebeldía hacia el mundo. Seguimos con el tabique nasal corto, lo que ya sabemos también que es psicopatía criminal inminente, por una inhibición de los sentimientos, sin empatía y sin amor hacia el prójimo. Después vemos la expresión de odio y de represión en su rostro, represiones mal integradas y que se transforman en crueldad. Finalmente lo condenaron a más de 100 años, pero él no mostró rencor en ningún momento. Al contrario, mostraba desapruebo como si lo hubiesen tratado mal, como si la sentencia no hubiera sido justa. Bien, y continuamos con este chico de 18 años. 18 años para estar ya tan profundamente trastornado. Se llama Leonid Greiser. Mató a su hermana por orden expresa del diablo. Vamos a ver qué reacción tuvo durante el juicio y su frustrado intento de fuga, como veremos a continuación. Sí, sí, intentó escaparse en mitad del juicio, tras escuchar la sentencia que obviamente veremos que fue cadena perpetua. Vamos a analizar su cara. En primer lugar vemos que tiene muchos cortes, ¿verdad? Cortes debidos al intento de fuga, porque se hizo daño en el falso techo con alambres, con las placas de y con los hierros. Tremendo. Bien, en todo caso podemos ver también los ojos muy hundidos en sus órbitas y la mirada fija. Trastornos mentales y cóticos inminentes. Esquizofrenia, paranoide, también alucinaciones, voces o delirios. Y también vemos unos pómulos excesivamente dilatados, lo que ya sabemos que es la imposición de la propia voluntad, por las buenas o por las malas. Sentenciado a cadena perpetua, ahora sí, vamos a ver cómo intentó escaparse. Increíble. ¡Gracias por ver el video! Bien, desgraciadamente y en algunos países, este tipo de delincuentes terminan en la calle por su buen comportamiento, buen comportamiento, al cabo de unos pocos años. ¿Qué opináis al respecto? Podemos ver cómo a través del rostro se repiten muchos patrones, para que después nos digan que la morfopsicología no sirve. Por ejemplo, los pómulos dilatados, las sienes hundidas, el tabiquen asalcorto, los ojos hundidos pequeños, dentro de sus órbitas, la boca cerrada en cremallera, etcétera, etcétera. Se repiten muchos patrones como habréis visto. Bien, y ahora sí, antes de despedirme, un pequeño ejercicio como siempre. Sí, sí, me tenéis que decir, esta persona, este hombre, si os inspira confianza. Perdonad que me ría, madre mía. ¿Tiene un rostro de fiar o no? ¿Veis algún elemento raro que os llame la atención? Os leo y os contesto en los comentarios, ¿ok? Bien, ahora sí, si os ha gustado, dadle un like y compartidlo. Bendiciones para todos y para todas. Suscribiros que es gratis. ¡Gracias!